¡Felicidades! En este estamo de fiesta, porque llegó Navidad, el año 34.9 Y vamos a celebrar, alza la mano y celebra conmigo Todo se encendió, alza la mano y celebra conmigo Todo se encendió ¡Hey! Navidad sin ti Con mi no me va a dañar mi noche Me voy pa' la calle aunque me eche un boche Escuchando que le llevo en el coche En la emisora que escucho yo Llegó Navidad y esto se encendió Busca el coche y dale con gusto Que ese pavo me lo como yo El famoso biberón Apareció Palito Coco y le quité la bandeja Compré mi cerdo y lo voy hasta donde la vieja Después del quinto pote me río de oreja, oreja En toda la foto borracho, normal, alzando una heja 94.9x, la emisora que mata La puse tan alta que salió una vieja peli en bata Pa' el frío toda la fogata y lo bombillito en la mata Lo que no hay billullo, vamos a beber jengibre en la ata Ya llegó la Navidad y cuenta alegría Y felicidad, siento yo en mi corazón Todo el mundo está bailando Todo el mundo está gozando junto a ti 94.9x, sube la mano y celebra con Kiss Sube la mano que estamos felices Sube la mano, sube la mano Y mueve tu por un pombo bailando con Kiss En Kiss estamos de fiesta Porque llegó Navidad El dono es 24.9x Y vamos a celebrar Alza la mano y celebra conmigo El don se encendió Alza la mano y celebra conmigo El don se encendió Y que si estemos contigo Que siga la fiesta Te quiero ver cantando No queremos tristezas Así que vamos a celebrar Este es todo de Navidad Par, 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 para la guerra por lo material Perdona la falta de jazzo así No le para y sigue hacia adelante Y termina el año escuchando Kiss 94.9x, la que te mueve Valiente con el carro en movimiento En Navidad lo malo se lo lleva el viento Somos el pueblo y siempre estamos contentos Juanita, empezó a laguinarlo Kiss puso la alegría La noche está fría Que es heavy tanto Ya murió Juanita Empezó a laguinarlo Kiss puso la alegría La noche está fría Que es heavy tanto X estamos de fiesta Porque llegó Navidad 94.9x Vamos a celebrar Venga doña, venga caballero Venga menor Venga viejo Que hoy se va a beber 94.9x Entra en que calentó Si saca el pollo me como el de Santa Claus Ay chivo Con la sacaca Agárrate el plato Que el alba te lo mata Tengo la barriga ratatá Se siente heavy la pan Se terita 94.9x Algo fino Me como dos, aquí tres pollos sentados con marina Oye bacana Póntale el tipo de mi equipo Que siente el kiss Si te pones de paloma Tú te voy a robar un pie En Navidad Yo te voy a robar No hay más nada Si tú nos decimos la misma gente Va a jalar este diciembre Me saca todo un motor Bebiendo pila Pa' que salga el sol Bebiendo pila Bebiendo pila Pa' que salga el sol Esto te encendió Y yo no quiero Te aburrío Me estoy bebiendo un rojo Que me trajo mi tío Y era una mami Pa' que me quite el frío Y una vieja Pa' que me dé lo mío Con cuarto Y le voy a pedir Que me compre mi radio Pa' seguir oyendo aquí Ahí sí me parezco a Brampi El mayor de alante alante como Y ¡Felicidades! Secreto El famoso Bebendo Black Jonas Point Tu pequeñito mami Vamos a la para de este lado Ramón X El Alba Pero que que es lo que vamos a hacer Arroba Vaquero SPM El poeta Callejero El Madiul DJ Hannesy DJ Zombie Sandoval Jeff and Kiss Johan LRT Dímelo Marino Oye Kiss 94.9 Hey Zumba Hey Zumba Hey Zumba Dímelo Marino Gracias.